Con la sombra gris de otra monta Bueno, siempre un sol de teoría Alimentando al monstruo de la clave a tu enemigo Tiene a tu país a profanar Tiene presa naturaleza de tu enemigo Sacarán tus cosas de la calle tu enemigo Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre más rico del mundo así Viviendo de tus abatos Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Y cayendo de frontera una canción Ven a ver de frente a tu enemigo Ven a ver de frente a tu enemigo Podemos tenerlo en tierra Ven a ver de frente a tu enemigo Ven a ver de frente a tu enemigo Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre más rico del mundo así Viviendo de tus abatos Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Que tus manos son mi bandera Y que tengo de frontera una canción Que tus manos son mi bandera Y que wan a ver de frente a tu enemigo Andallí Y que tus manos son mi bandera Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre Que yo soy el hombre Que tus manos son mi bandera Que tus manos son mi bandera Y que tanto respaan Muchas gracias.